Te suplico que no empieces con tus celos Te lo pido, te lo imploro y te lo ruego Te lo ruego, te lo pido, te lo imploro Que no vuelvas a empezar Pues no dejes de quejarte todo el día No empecelas con Lupita y con María Con Rosita, con Susana, con Mariana Con su hermana, con Bengana, con Sultana Amorcito ya no me hagas renegar Chiquiña hermosa, ya no seas celosa Tú sabes mi vida que yo te llevo en el corazón Yo no respondo por tus celos tontos Ya no seas tan necia Te lo suplico, tengo pasión Por eso ya No quiero oírte ya No quiero decirte ya No quiero, no ves que así No te ves bonita, celosa Ya no quiero, no ves que así No te ves bonita, celosa Ya no quiero oírte ya No quiero decirte ya No quiero, no ves que así